Mañana hallará mi puerta abierta y mi cuerpo caído donde esté y mi ojo igual que si te vieras clavado en tu foto en la pared Primero pensarán si estoy dormido se acercarán un poco para ver y allí verán sobre tu nombre y dentro un papel diciéndote Amor mío, lo he intentado todo creer sin ti no puedo seguir viviendo Amor mío, que seas siempre y siempre muy feliz perdóname, te quiero Edo Arminaya, cara ojo La gente pensará seguramente Pobre chico que infeliz tuvo que ser Y algunos te echarán aquí la culpa Pero no es cierto, yo me lo busqué Un día la vida te hace daño Y no siente que no sabe ni qué hacer Y nadie te sirve de consuelo Recuerda ese papel diciéndote Amor mío, amor mío, lo he intentado todo creer Sin ti no puedo seguir viviendo Amor mío, que seas siempre y siempre muy feliz Perdóname, perdóname, te quiero Perdóname, te quiero Perdóname, te quiero Perdóname, te quiero